Bienvenidos al resumen de Anistia del 13 de Julio del 2021, donde comenzamos directamente con la entrada de Ember Moon, y así en su excompañera, ahora solo llamada Shotsie, y en donde Ember se enfrentaría a Dakota Kai para abrir esta velada, en un encuentro dinámico y entretenido que fue repartido y estuvo dividido en dos partes similes, debido a que hubo una pausa en el medio, aunque esta vez no afectó como la semana pasada, y tras un forcejo en las cuerdas Dakota Kai logró levantar a Ember Moon, y la logró rematar para llevarse así la victoria, y de repente cuando estaban celebrando la victoria Dakota Kai y Raquel González, las luces se apagaron y Shia le apareció directo para subirse al cualilátero y esquivar como si no estuviera Dakota Kai, solo para encarar a Raquel González y retarla a un combate que más tarde, directamente salió oficial por el campeonato femenino de Nasty para la semana que viene. A continuación veríamos en una entrevista al Dynamo Mind, donde estos lanzarían un reto abierto para esta noche, y de repente Bobby Fish apareció para aceptar el reto y encararse con Strone, aunque Michael Babes le informaría a Fish que su rival sería Tyler Russo y no Roderick Strone. Tras esto pasamos a ver el primer video de la historia de Leonate y Cameron Grimes, a quien obligarían a que cambiara su look, y lo mandarían a afeitarse y arreglarse el pelo, y también a vestir de traje, ante lo que cuando se lo presentaron a Leonate, estaba feliz y riéndose de cómo quedó Cameron, que al verse en un espejo le agradó mucho su nuevo atuendo, algo que literalmente no le gustó para nada a Leonate. A continuación seguimos con Tyler Russo vs Bobby Fish, un encuentro que duró pocos minutos, aunque se vieron medianamente interesantes, pero en un momento, cuando Fish estaba delante de Roderick Strone, lo distrajo, y Russo aprovechó para darle una patada en una pierna y rematarlo para así llevarse la victoria, y continuar tras ello la mina de diamantes por ir a atacar a Bobby Fish, que cuando se estaba poniendo de pie preparado para recibir el ataque, llegó Cushida para evitarlo, y lograr que el Diamond Mines se alejara del cuadrilátero, lo cual a su vez esto provocó que más tarde se confirmara para la semana que viene, a Cushida y Bobby Fish contra Roderick Strone y Tyler Russo. Después veríamos a Samuayou comenzando su labor como árbitro especial para el evento central de esta velada, en donde se dirigiría primero al vestuario de Karion Kroos para darle unas indicaciones previas al combate de esta noche, en donde mientras él hablaba, Kroos solo seguía pegándole al saco sin darle importancia a Joe, lo que lo enojó y lo frenó, provocando que hubiera un nuevo careo aquí entre ambos. Seguido estuvimos a la familia Gargano, llegando al coliseo y la última en ingresar fue Indy Harwell, a Kimbeth Fennett se atrapó mientras el resto seguía sin mirar atrás, y a Kimbeth le diría a Indy que debería intentarlo con Dester Loomis. Posteriormente tuvimos otra lucha corta que duró casi un minuto más que la anterior, en donde Sarai vencería a Gigi Dolin, donde sucedió algo extraño ya que de la nada en mitad del combate apareció Mandy Rose, a mirar el encuentro desde la rampa de la entrada, y tras terminar esta lucha se marchó al detrás de escena como satisfecha de lo que había visto. Rápidamente por aquí veremos una promo de Santos Escobar hablando de Bronson Rita insultando luego a Dester Loomis, con quien justamente se enfrentaría en esta velada, donde tuvimos un combate atractivo que inició más o menos con un juego entre los dos competidores, con Dester asustando a un Santos Escobar que se refugiaría en Raúl Mendoza y Joaquin Wilde, para intentar que la lucha cede bajo sus términos, lo cual ocurrió durante una primera parte breve que al regresar de los comerciales, vería un encuentro más armado donde habría un ida y vuelta, pero estaría entre medio de un dominio más constante de Santos Escobar, que al final recurriría a salir del cualilátero para distraer al árbitro, y permitir que Dester lo fuera a buscar, pero en el camino Joaquin Wilde le agarró el brazo para golpearlo contra el esquinero, dejándolo así debilitado a un Loomis que Escobar lo agarró y lo remató, para vencerlo así, tras ello mientras estaba marchando el legado del fantasma, apareció el hit-throw en la rampa de la entrada para burlarse e insultarlos, mientras el grupo de Escobar solo los escuchaba y se marchaban. A continuación al volver de los comerciales, nos mostraron cómo los roles se invirtieron, y esta semana Indy Harwell salió a llevarse en sus brazos a Dester, quien se le cayó en mitad del camino, y de repente quedaron en una situación romántica donde iban a besarse, pero justo en eso llegó Candice LeRae para impedirlo. Después Whit Barrett entrevistó a Kyle O'Reilly, en donde este dijo que tiene que recuperar su camino para luego acabar de una vez por todas a Dan Cole, y a continuación se dio apertura al Braco Tournament, con Doug Hudson e Ika Menjero, en un duelo donde mayormente Hudson se impuso, en una combinación que no brilló pero que se vio pasajera, y la cual terminó con Doug Hudson clasificándose a las semifinales de este torneo. Luego veríamos a Pete Duna hablando de que puede vencer tanto a Johnny Gargano como a Karion Kross cuando sea, y en medio de esto lo interrumpió Timothy Thatcher y de repente mientras este hablaba, Tomás O'Ciampa lo sorprendió a Dunn y junto a Thatcher atacaron a Pete y a Lorcan. Tras esto pasamos al sexto combate de la noche, si es que se lo puede llamar así, en donde Kaiden Carter y Kessie Catanzaro derrotaron en segundos a LeRae y Jessica Mea, quien durante la lucha había sido sacada fuera del cual hilatero por sus rivales, y tras recibir la derrota a LeRae sacó su frustración atacando a Robert Stone, a quien básicamente abandonaría y tras golpear varias veces a pedido del público a Stone, se marcharía sola quedando confundida a Jessica Mea, que intentaría ayudar a Robert, pero justo aparecería Frankie Monet para llevársela con él, y que se acabe así la suerte y la facción del Tony Khan de NST. Después vimos a los Garganos recibiendo a Samuayou en el vestuario para darle las últimas indicaciones a Johnny, y tras abandonar el vestuario, otra vez Pete Dunne se le apareció a Joe, a quien solo lo miró y simplemente le hizo un gesto con sus hombros y se fue. Tras esto veríamos la finalización por esta noche de la historia del millón de dólares, ya que luego de que LeRae dejara en el segundo vídeo a Cameron, cortando el césped de su casa con una cortadora manual, cuando regresó a ver el progreso, el campeón encontraría a Cameron lo más cómodo en su piscina, mientras al fondo se veía un niño que contrató para que hiciera su trabajo, y Eleanet molesto le pidió que lo detuviera, y Cameron pasó a llamarlo para pagarle, aunque eso tampoco le agradó al campeón que echó al niño de su casa, pero antes de irse le dio una patada al campeón, que a Dolorido le pidió a Cameron que levantara el dinero, pero mientras estaba juntándolo, con el mango del palo golpeó a la Dolorido Eleanet que se fue de cabeza al agua. Posteriormente apareció a Dan Cole para decir que no le daría ninguna revancha a Calle O'Reilly, y luego atacó verbalmente a Samuayou hasta que de repente apareció Bronson Reed para lanzarle un reto, y mientras seguía hablando, Cole intentó atacarlo con una patada a la cual Reed frenó, y tras ello cuando Cole se impulsó sobre las cuerdas tras evadir a Reed, se encontró con un muro que lo hizo salir del cuadrilátero, para luego pensar en reingresar, pero justo en ese momento Samuayou apareció, y tras un breve cario con el Adam Cole se fue, al igual que Bronson Reed, y así tras esto llegamos al final main event de este capítulo, que tuvo el combate por el campeonato de NXT, en donde Johnny Gargano arrancó atacando a Karion Kross, tras que Jow levantara el título luego de la presentación de los protagonistas, y aunque Kross logró sacárselo de encima, Gargano volvió al ataque de un segundo al otro, comenzando en ese instante oficialmente el encuentro que tuvo a Kross dominando fuerte con sus ataques, pero durante los primeros tres cuartos Gargano le dio mucha pelea, para poner un buen sabor y un simple pero muy eficaz desarrollo, donde parecía que Kross tenía lista la victoria en un momento, pero cuando quiso matar a Gargano con un escalón metálico, Jow se lo quitó, y al regresar al cuadrilátero Gargano estuvo ahí nomás de vencer al campeón, que se descuido y le permitió vivir a un Gargano que estuvo muy cerca de la hazaña, pero se quedó a la mitad y al final Kross lo destruyó y logró retener su título una vez más, ante lo que cuando Jow tuvo que levantarle la mano al campeón, este se lo remarcó de muy mala manera, y tras entregarle el cinturón y terminar su labor aquí, Jow se daría vuelta para marcharse, pero en eso Karion Kross soltó el cinturón, y fue corriendo el cuello de Samua Jow a quien le aplicó su llave, hasta hacerlo dormir y dejarlo tendido aquí, finalizando de esta manera el capítulo, que en Youtube tendría la escena posterior a esta situación, donde solo veríamos a Jow recomponiéndose tras unos minutos y como podía, salió corriendo llevándose con él un escalón metálico para cobrarse venganza del campeón de Nasty. Y en resumen, es un capítulo que como Jow estuvo entretenido, pero realmente es difícil decir si fue malo o si fue bueno, porque cuando hay excesos, nada puede ser medible de una buena manera, y el volver a dar siete luchas después de mucho tiempo, ha sido un gran problema para este episodio, que si se lo ve así no más, en cierto modo es muy agradable, pero al ver todo lo que hubo antes de este capítulo, nos encontramos con que muy directamente los ascensos de hace unos días, afectaron a la división femenina de esta semana, en cada uno de sus segmentos, donde ojo el tercer cubo, no fue un giro o un cambio de la nada, ya que se lo veía venir y solo faltaba el momento, pero el haberse dado otras dos luchas donde quedó en claro ese punto, solo hizo que se alzara aún más esto. Después, en cuanto a las luchas de relleno masculinas, las mismas tuvieron a diferencia de las femeninas, un porqué explicado durante este show, pero en general esto hizo que el capítulo se alargara de más, e hiciera que fuera el peor show del año, sin serlo, porque el gran problema fue el exceso de luchas cortas, y el que solo hubo un segmento in-ring real, el cual para ser justos a la calificación de esta semana, le sumamos a ese punto las viñetas de la historia del millón de dólares, que forman como un segmento in-ring si juntamos a las tres partes, dejando así en pocas palabras un episodio de NST que fue irregular, y que diría más bien flojo, pero no por ser malo, sino por sobre exceso, ya que en dos horas sin monedas, tiraron siete luchas al azador, de las cuales solo una, o con suerte dos son para resaltar, mientras las fueron conectando y decorando, con un contenido que dejó muchas preguntas para el futuro, siendo así un episodio con importancia y relevancia, pero con mucho relleno, dando así la impresión esta semana de que prendieron el azador, y tiraron toda la carne junta para que se cocine, pero sin permitir técnicamente que nada llegue a su punto ideal de cocción para este episodio. Y bueno mostrarse a ver que les parece a ustedes este capítulo de NST del 13 de julio del 2021.